De los seis cantones en la zona sur a este martes 5 de mayo, solo Buenos Aires y Correores no registran casos positivos de COVID-19. A diferencia de estos cantones, Pérez Celeón reporta tres casos que ya están recuperados, Golfito 1, Cotobruz 2 que ya están recuperados y Osa son cinco, de los cuales dos están recuperados. A la fecha se suman 11 casos positivos de los 755 confirmados en todo el país. Este martes se incrementó en 13 casos más. 12 de estos nuevos casos se registran en el Centro de Aprehensión Regional Central de la Dirección General de Migración y Extranjería. Son contactos de las dos personas aprendidas que resultaron positivas el pasado 2 de mayo. El Centro de Aprehensión se encuentra en aislamiento mediante orden sanitaria. Las personas positivas permanecerán allí con restricto seguimiento por parte de las autoridades de salud. A este momento se han descartado 9.209 personas. Se registran seis lamentables fallecimientos, dos hombres con un rango de edad de 45 a 87 años. 17 personas se encuentran hospitalizadas, cinco de ellas en cuidados intensivos con un rango de edad de los 57 a los 75 años. A hoy se han procesado un total de 14.121 muestras. Según el presidente ejecutivo de la CACA Costaricense Seguro Social, un día como hoy se aprovecha para celebrar la importancia del lavado de manos. Hoy es el Día Internacional Mundial de Higiene de Manos. Esto suena como algo pequeño, pero realmente es de un enorme impacto en la salud pública. Costa Rica ha sido un modelo mundial en cuanto a la estrategia de buscar la salud pública mediante esta higiene de manos y es algo que se practica en Costa Rica desde hace muchos años, no a partir de esta pandemia por COVID-19, sino como una estrategia que hemos llamado una atención limpia, es una atención segura. Se practica en 29 hospitales de la Caja, en cuatro centros especializados de la institución y en 106 áreas de salud. Es una estrategia multimodal, no es solo el lavado de manos con agua y jabón, que tanto predicamos en medio de una pandemia, pero como una práctica normal, sino también que incluye la desinfección de las manos por medio del alcohol en gel. El alcohol en gel lo produce exclusivamente para la Caja la Fábrica Nacional de Licores, que es la que nos produce el gel que utilizamos todos los días para desinfectar nuestras manos. Y a lo largo de esta pandemia por COVID-19, la Caja ha invertido 113 millones de colones en 69 mil 412 unidades de alcohol en gel. Esto es algo que es un aumento en el volumen normal. tradicionalmente la Caja está utilizando 13 mil 600 frascos de solución alcohólica por semana, perdón, por mes, pero durante lo que ha sido la pandemia por COVID-19, ese volumen se ha aumentado a 40 mil frascos mensuales. Las autoridades piden no bajar la guardia.